La idea es que los cuatro años siguientes, con una inversión aproximada de 600.000 euros, vayamos renovando la totalidad de la flota de los vehículos en una inversión, como digo, importante. Se están realizando acciones, tanto en el Instituto Municipal de Cultura, hace poco licitábamos el tren turístico y los autobuses turísticos que también iban a tener, o se exigía el distintivo, como mínimo el distintivo eco, la compra de los autobuses en el servicio de movilidad, donde se han adquirido seis autobuses también, con estos distintivos, o incluso en Fomento, donde se han adquirido también vehículos eléctricos. La idea es que toda la flota del Ayuntamiento de Burgos de Vehículo sea lo menos contaminante posible, sea sostenible y en esa medida el Ayuntamiento tiene que dar ejemplo.